¡Hola! Vamos a analizar un poco las notas de la canción Owen de Saints. Esta es una versión porque existen cientos de posibilidades, tantas como el jazz ofrece. Porque recordemos que en el jazz siempre se hacen muchas variaciones. Entonces, este tema lo vamos a tocar con estas notas. ¿Ya? En internet si ustedes buscan hay muchísimas más. Entonces, vamos a analizar primero, para que no anden muy perdidos, en una partitura, cómo se ubican las notas en un pentagrama. Esto lo vamos a ver rápido, ustedes deberían aprenderlo de memoria. Y viendo cada una de las notas en el pentagrama. Bien, entonces tengo el pentagrama primero, que es un dibujo de 5 líneas y 4 espacios. Vamos a contar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Y las líneas siempre las cuento de abajo hacia arriba. Y luego tengo 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios. Las notas de la escala musical comienzo desde la nota MI en el pentagrama. El MI es la primera nota que se encuentra dentro del pentagrama, porque el DO central y el RE se encuentran debajo. Eso lo vamos a ver en nuestra canción hoy día. Vamos a ver solamente las notas SOL, SI, DO y RE. Bien. Las notas de la escala musical se encuentran intercaladas dentro del pentagrama. Por lo tanto, si yo cuento desde la nota DO central, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. ¿Verdad? Entonces sería DO, RE, MI, FA, SOL, SOL. Luego, la nota que sigue es la nota LA debería ir acá en el espacio. ¿Ya? Vamos a ver entonces. SOL, LA, SI en la tercera línea. Cuento. 1, 2, 3, SI. DO en el tercer espacio. 1, 2, 3. Y RE agudo en la cuarta línea. Muchas veces me preguntan qué pasa cuando el palito se da vuelta. Este palito se llama plica. Y desde el SI hacia arriba se comienza a escribir al otro lado, a mano izquierda, y por supuesto hacia abajo. Esto solamente con un fin estético. No afecta en nada el valor de la nota ni la altura de la nota. Bien. Recuerda que el pentagrama me sirve para ubicar altura, si los sonidos son agudos o graves, y la duración de las notas también. Entonces, esto quedaría así. SOL, SI, DO agudo, RE agudo. Bien. Si vemos la partitura, nos vamos a dar cuenta que, bueno, el comienzo tengo, por cierto, la llave de SOL. Indica que está en cuatro cuartos. Eso quiere decir que hay cuatro pulsos de negra dentro de cada compás. Hay un silencio de negra, por lo tanto, cuento 1, 2, 3, 4, I. Y parto en el segundo pulso del compás. Entonces, vamos a analizar cómo va a ser el solfeo de este tema. Recuerdo que el SOL se encuentra en la segunda línea, el SI en la tercera, el DO agudo en el tercer espacio, y el RE agudo en la cuarta línea del pentagrama. 1, 2, 3, 4, I. Sol, SI, DO, RE. Sol, SI, DO, RE. Sol, SI, DO, RE. Sol, SI, SOL, SI, LA, SOL, SI, LA, SOL, SI, RE, 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 DO. Sol, SI, DO, RE, SI, SOL, LA, SOL. Recordamos los valores de algunas figuras cuando la negra vale 1, en el caso de que la cifra indicadora indique que estamos en cuatro cuartos. Entonces, en este caso la negra dura un tiempo, la redonda dura cuatro tiempos, y acá tengo una blanca que dura dos tiempos, y por aquí veía una blanca con punto. Recuerdo que el punto equivale a la mitad de la figura que acompaña, por lo tanto, cuando tengo una figura acompañada de un punto, vale dos más la mitad de sí misma, que sería uno más. Entonces, la blanca con punto vale tres tiempos. Ya, y tengo que hacer que el sonido se prolongue el tiempo que corresponda. Es decir, si tengo una redonda acá, un RE agudo en una redonda, ese RE agudo deberá sonar cuatro tiempos, no uno, ni dos, ni tres. Cuatro tiempos exactos. Y cuando tengo un silencio de negra, ese silencio vale uno. El silencio también cuenta, es muy importante en la música. Aquí al comienzo tenía, aquí tengo dos silencios, ahí hay que tener mucho cuidado y respetar entonces la duración de esos silencios. Sería, un, dos, tres, cuatro, ch, ch, si, la, sol, sol, si, re, re, do, ch, ch, si, do, re, si, sol, la, sol. Y se acabó. Ahora vamos a solfear la canción A One The Saints. Y recuerdo que para aprovechar mejor el tiempo, cuando solfeamos una canción, vamos inmediatamente digitando para que nuestro cerebro incorpore un poco los movimientos de los dedos de las manos. Recordamos que para esta canción solamente ocupo la mano izquierda. Nota sol, la, si, do agudo, siempre tapando el agujero atrás. Y el re agudo cambia, porque aquí destapo atrás el agujero transpositor. Entonces digo, sol, si, do, re, sol, si, do, re, sol, si, la, sol, si, la, sol, si, re, 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 sol, si, do, re, sol, si, do, re, si, sol, la, sol, si, do, re, si, sol, la, sol. Repito el solfeo hartas veces, aprendanselo bien de memoria y vayan estudiando por partes. Entonces voy, sol, si, do, re, sol, si, do, re, sol, si, do, re, si, sol, si, la, si, la, sol, sol, si, re, 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 do. Si, do, re, si, sol, la, sol. Y finalmente el O.N. de Saints debe sonar así. Y finalmente el O.N. de Saints debe sonar así. Y finalmente el O.N. de Saints debe sonar así. Y finalmente el O.N. de Saints debe sonar así. ¡Gracias!